Oiga usted, sigue la polémica en torno a la vacuna CanSino, su eficacia, pero sobre todo la manera en la que este país la consiguió cuando es una vacuna que no está avalada, no está respaldada por la Organización Mundial de la Salud y que aún así se le ha aplicado a millones de maestros mexicanos. Como le decía hace un instante, la OMS, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Federal de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, todavía no dan su visto bueno al uso de este biológico, de esta vacuna. Hoy, al respecto, el secretario de Salud de nuestro estado, el doctor José Antonio Martínez explicó que la COFEPRIS en México es la dependencia encargada de autorizar la aplicación de medicamentos y también de vacunas y la COFEPRIS le dio su aval como un medio confiable para prevenir COVID-19 y que por ello la República Mexicana determinó aplicársela a los maestros. Nos basamos en lo que nos diga y nos autorice la COFEPRIS, que es un órgano colegiado con toda la hegemonía de los epidemiólogos a nivel nacional de infectólogos y ellos toman la determinación para decir que una vacuna es segura y eficaz. Y en estos dos casos dio el aval la COFEPRIS, la Organización Panamericana de la Salud, ya hizo comentarios de la vacuna, donde sí la pone como una vacuna eficaz y segura, pero nosotros nos regimos con la COFEPRIS. La vacuna CanSino es una de las vacunas que sí está aplicando en su población la República Popular de China, pero bueno, organismos sanitarios como la FDA de los Estados Unidos o los organismos europeos que también avalan medicamentos y vacunas no, no le han dado su visto bueno a la vacuna CanSino. Es un tema muy, muy polémico, vaya, sobre el cual hasta este momento el gobierno federal no puede dar una explicación contundente en relación por qué México sí accedió a esa vacuna cuando otros organismos a nivel mundial no le habían dado su visto. Bueno, la explicación sí, finalmente es lógica. Nuestra COFEPRIS sí la avaló, pero ¿por qué en otros países no, no se le ha dado ese aval? Ese finalmente es el tema que genera dudas y que genera polémicas en torno a esta vacuna. Y bueno, dicho sea de paso, la manera en la que la compró México, es decir, seguramente usted ha estado al tanto de las noticias, adquiriéndola a una empresa que ni siquiera existía. Complejo, muy, muy, muy complejo este asunto.